El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda entrega de noticias de Enlace Noticias, aquí en Barranca Bermeja, de este jueves 26 de enero de 2023. Bienvenidos todos los que están conectados y a quienes están allí pegaditos también a través de www.enlacetelevisión.com. Iniciamos con los titulares. Hombre de 29 años fue asesinado en el vecino municipio de Yondó, Antioquia. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado. Bloqueos en la carrera 28 y en puertas principales de la refinería de Barranca Bermeja, afectaron la normalidad en la movilidad al mediodía de este jueves. Mediante comunicado, la unidad clínica La Magdalena, alerta sobre el desabastecimiento de oxígeno a causa de los bloqueos al distrito. Hay oxígeno hasta el domingo, advierten. Camiones que surten a comerciantes de la plaza de mercado han tenido que viajar largos trayectos por trocha para abastecer estos negocios. La empresa Aguas de Barranca Bermeja, a través de su gerencia, desmintió la publicidad en redes sociales sobre la suspensión del servicio en la ciudad. Mucha atención que a puertas cerradas se lleva a cabo la mesa de concertación entre protestantes y también el viceministerio del interior y diferentes entidades como las alcaldías, gobernación de Santander y también el ministerio público. Se espera que durante el transcurso del día se lleve a cabo esta mesa de concertación y puedan dar alguna conciliación con las dos partes. Una mujer requiere la colaboración de los barranqueños para realizarse un costoso examen y mejorar su estado de salud. Este mes de enero Suzuki Barranca Bermeja tiene bonos de descuentos en referencias seleccionadas. En los deportes, la entrega y dedicación de un joven entrenador de fútbol con la niñez barranqueña lo ha llevado a crear un club para enseñarles acerca de este deporte. Y al cierre, los guayacanes florecidos que hoy adornan la ciudad hacen pensar en un otoño barranqueño. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. A puerta cerrada se lleva a cabo diálogos entre entes gubernamentales y comunidad del paro en la Unipaz. Nuestro periodista Carlos Cuadrado, en el lugar de la noticia, nos tiene más información. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Marlon, buenas tardes y buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que está conectada a través de Enlace y Noticias. A puerta cerrada del auditorio de la Universidad Unipaz se encuentra el viceministerio del Interior y también las poblaciones protestantes que se encuentran en diferentes puntos del Magdalena Medio. También se encuentra la Policía Nacional, la Fiscalía, la Contraloría, Defensoría, las diferentes alcaldías de estos territorios y la Gobernación de Santander participando de esta mesa de diálogo que se lleva a cabo aquí, en este centro de acopio. Lo que hasta el momento se ha conocido es que los diferentes campesinos han llegado hasta este lugar para poder conciliar. Al igual, nos han anunciado que en el punto de la Lizama hay más de 233 personas, entre ellas nueve buses, niños, 77, 17 bebés, dos embarazadas y nos dicen que son migrantes que van para la frontera de Venezuela. También dialogamos con el secretario del Interior Distrital de Barranca Bermeja, quien nos manifestó sobre la escasez de la gasolina en el distrito y que están realizando todo lo pertinente para que esta noche Ecopetrol pueda suministrar este preciado líquido. Bueno, es importante que el distrito, a través de la Secretaría del Interior, desde el día lunes a primera hora, asiste al PMU instalado por la Gobernación de Santander. No hemos parado un solo minuto. Igualmente está instalado un PMU distrital, donde estamos analizando cada una de las situaciones, entre otras cosas el desabastecimiento de combustibles. El propio señor alcalde lleva tres días haciendo gestiones con el Ministerio de Minas para lograr que se consiga la autorización a través del Ministerio de Minas y se le entrega Ecopetrol para que puedan hacer una distribución directa a las estaciones de servicio Barranca Bermeja. Marlon, comentarle que también hay productos que se han comenzado a escasear en el distrito de Barranca Bermeja, como es el pollo, los huevos y también insumos para los centros de salud. Nos dicen también que el oxígeno se encuentra muy poco en el distrito de Barranca Bermeja. Escuchemos al alcalde de San Vicente de Chucurí, quien pidió, por supuesto, a las diferentes entidades, celeridad frente a este proceso. Estamos aquí a la espera de iniciar una mesa de diálogo con la viceministra del Interior, representante del Ministerio del Medio Ambiente, el gobernador encargado, los manifestantes que han estado durante ya 18 días en el sector de los policitos. Desde la alcaldía de San Vicente de Chucurí estamos haciendo acompañamiento, buscando que se disuelva esto lo más pronto posible, pero siendo muy conscientes de que la protesta, que el motivo de la protesta, lo compartimos todos los habitantes de San Vicente, Chucurí y el Carmen, no queremos carbón en su territorio. Pero queremos también que la economía no se afecte en el corregimiento de Yarim, en el municipio del Carmen, y ese punto de equilibrio tenemos que encontrarlo en la tarde de hoy. Más de seis horas completa esta mesa de concertación con las diferentes autoridades. La viceministra del Interior se encuentra allí, escuchando a esta población, Liliana Clemencia Solano Ramírez, viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos Humanos, ya prontamente dará declaraciones con referencia a esta mesa de concertación. Se espera que las dos partes lleguen a un acuerdo y que las diferentes vías puedan ser desbloqueadas. Es un informe de Carlos Cuadrado para toda la comunidad que estuvo conectada a través de Enlace Noticias. Carlos, y la unidad clínica La Magdalena alertó sobre la existencia de oxígeno en ese centro de salud hasta el próximo domingo. Nuestro periodista Pedro Severiche nos amplía esta información. Adelante, Pedro, buenas tardes. ¿Y qué nos tiene con esta noticia? Un atento salud, buenas tardes. Marlon, amable de la audiencia de Enlaces Noticias, a esta hora con el doctor Luis Fernando Castro, es el asesor jurídico de la unidad clínica La Magdalena. Hay otra lista que se le presenta a toda esta situación de bloqueos a estas vías de acceso a Barranca Bermeja que se reflejan en la salud, en la prestación del servicio de salud en la ciudad, en el distrito. Doctor Castro, con las buenas tardes, explíquenos por qué este comunicado que ha sacado la unidad clínica La Magdalena. Bueno, muchas gracias, Pedro, por permitirnos este espacio. Antes que nada, pues saludar a la comunidad del Distrito Especial de Barranca Bermeja y aprovechar este importante espacio para comentarles la situación que se empieza ya a visorar frente a las dificultades que empiezan ya a presentarse para garantizar la prestación normal del servicio esencial de salud en la ciudad. Recordemos que la unidad clínica La Magdalena, en la institución hospitalaria más grande de toda la región del Magdalena Medio, es un centro de referencia para alta complejidad, con 220 camas disponibles y en este momento ya es importante pues informar al gobierno departamental, al gobierno local y al Ministerio Público, frente a la necesidad urgente de establecer un corredor humanitario que permita el abastecimiento y suministro de elementos básicos para garantizar la prestación del servicio de salud, como es el oxígeno, los medicamentos, los insumos médico-quirúrgicos, el tema también de dificultades frente al traslado de pacientes, ya que las ambulancias pueden pasar, pero por venir sin pacientes no están poniendo, están teniendo dificultades para poder retornar a Barranca Bermeja. Entonces es importante pues poner en conocimiento al gobierno y a la comunidad en general frente a esta situación para ir alertando, previendo y haciendo las gestiones oportunamente para evitar un desabastecimiento en estos suministros vitales para garantizar la salud y la vida de muchos barranqueños. ¿En este momento de cada sesión estamos hablando hasta cuántos días por lo menos hay oxígeno? Bueno, en este momento podríamos garantizar el suministro de oxígeno hasta el día domingo. Ya la clínica ha estado en comunicación permanente con los proveedores de oxígeno quienes están atentos a que tan pronto se pueda garantizar el paso normal y retorno de los carrotanques que traen estos insumos vitales puedan ya hacer el despacho para poder que se surtan de oxígeno no solamente la unidad clínica Magdalena, sino todas las entidades hospitalarias de la ciudad. ¿Se sabe de algunos vehículos estos que transportan el oxígeno que estén en bloqueo? ¿No hayan permitido el paso? Bueno, en este momento hay un vehículo, un carro tanque que salió desde esta mañana de la ciudad de Bogotá, viene por la vía de Puerto Boyacá, por el corredor vial y está atento a que se le informe que hay garantías para el paso, para poder ingresar a Barranca Bermeja, que van a surtir a la clínica y a otras importantes instituciones de salud de la ciudad. ¿Entre ese llamado que está expreso en este comunicado, otro caso? Bueno, básicamente informar, porque es importante que frente a la actual situación de orden público, pues que se tomen las medidas preventivas para que la manifestación social no lleve a afectación de derechos fundamentales, como es el derecho a la salud. Y bien, es el doctor Luis Fernando Castro, asesor jurídico de la Clínica Magdalena, alertando sobre la escasez ya de oxígeno que iría hasta el domingo, lo que hay por lo menos en su clínica, y por ello pide a las autoridades la intervención cuanto antes para garantizar la salud, para garantizar la vida de nuestra comunidad. Continúen ustedes con más información en Estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias. Y un ciudadano atrapado en medio del bloqueo en Campo 23 revela el drama que vive ante la imposibilidad de poder llegar a su destino y cuenta además cómo sufren otros viajeros en el lugar. Un comerciante de Barranca Bermeja que movilizaba a su mercancía entre la ciudad capital Bogotá y Barranca Bermeja quedó atrapado en medio del bloqueo desde principios de semana en Campo 23 con regimiento del centro. Él narra lo que ha sido su padecimiento en medio de este bloqueo. Queda este bloqueo el día lunes a la 1.45 de la tarde. Llevo el lunes, martes, miércoles y hoy jueves. Donde las condiciones están muy difíciles porque tanto flujo de vehículos está copado todas las instalaciones hoteleras. Sostiene que las comunidades que adelantan la protesta contra la licencia minera dan paso durante una hora, pero vehículos pasados atravesados en la vía impiden su paso. Durante estas 48 horas se desataron otros paros como el de la Lizama y otras partes del país, sobre todo hacia el norte. Resulta que esta ruta, la mayoría de viajeros o camioneros van para la costa. Entonces, como en la Lizama no hay paso para la costa, decidieron bloquear la vía. La situación denunciada afecta a personas que ya no tienen recursos para subsistir en medio de los bloqueos. El drama que vivimos algunos camioneros y algunos residentes de la ciudad de Barranca Bermeja que nos estamos desplazando de la ruta Bogotá-Barranca Bermeja. Resulta que las comunidades del 23 tienen un paro organizado para pedir una revocatoria de una licencia ambiental para la explotación de una mina de carbón. Mientras no se cancela la licencia a Colco y no se garantice la salida del paramilitarismo de la región, se ha dicho que seguirá la protesta y los bloqueos por parte de estas comunidades movilizadas. Y camiones que surten a comerciantes de la Plaza de Mercado han tenido que viajar largos trayectos por trocha para abastecer estos negocios. En las Noticias se dirigió hasta la Plaza de Mercado de Torcoroma y habló con algunos comerciantes acerca de cómo les ha afectado el paro y los diferentes bloqueos que se han presentado en las vías del Magdalena Medio. Y esto fue lo que dijeron. Para pasar la toca por la vuelta, dar por las trochas. Métese por las trochas y dar la vuelta. Entonces si usted echaba así en bulto, le toca echar 50 para poder pasar con la turbo porque el viaje completo no se puede echar por el peso. Todos prácticamente, cebolla en rama, tomate, todos, todos, papa amarilla, todos. Cinco días que quedaron y ahí están, rematando ahí a dos mil poblas libres y lo tengo baratísimo. O sea, al precio como están dando, está barato. La papa no ha llegado, el plátano no ha entrado, la yuca porque es de aquí mismo del sector de Barranque que entra, pero los otros artículos, nada. Los comerciantes explican que para algunos negocios que no cuentan con un vehículo propio les es más difícil abastecerse, ya que los camiones que normalmente surten la plaza han tenido que reducir la carga a la mitad para poder pasar por la trocha. El puesto del vecino, ayer él siempre le trae a varios mayoristas, pero ayer por la trocha tuvo que reducir la mercancía, porque eso es un peligro. Se puede ir a un abismo y tras de eso que la trocha tiene muchos huecos. Ah, pues hay muchos carros que no han llegado todavía, si están por allá en el 23, que no lo han dejado pasar. No han llegado la zanahoria, la papa, la remolacha, el apio, la mora, la alberja, el frío, esas cosas no han llegado. Las comunidades que realizan estos bloqueos ya se encuentran en diálogos con los entes gubernamentales. Mientras tanto, los comerciantes y demás afectados se encuentran a la espera de saber qué pasará con este paro. En Cron encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.cron.com.co Los bloqueos en la carrera 28 y en las puertas principales de la refinería de Barranca Bermeja afectaron la normalidad en la movilidad al mediodía de este jueves. A la situación de bloqueos en las vías de acceso a Barranca Bermeja, ha sañado hoy la protesta de los transportadores informales que ante la escasez de gasolina en las estaciones de servicio igualmente han procedido al bloqueo de vías principales del distrito, como ocurrió al mediodía de este jueves en la carrera 28 a la altura del sitio conocido como ASC de Copas. Es que aquí en Barranca no tenemos gasolina. La petición que estamos haciendo es que por qué el señor alcalde, Alfonso el ASC, no ha hecho una petición allá con Ecopetrol para que surta las bombas de acá en nuestro municipio, para que la comunidad no se encuentre así en esto que estamos. Porque él como líder de nosotros, el señor alcalde, ya hubiera gestionado allá en refinería para que surtan las bombas, para que surta acá su comunidad. Por eso es que estamos haciendo esta protesta. Ante el reclamo de conductores afectados a los manifestantes de que la protesta no era contra ellos sino contra Ecopetrol por la falta de suministro en la ciudad del combustible, los informales optaron por trasladar su protesta a las propias puertas de la refinería en el 25 de agosto como también en la Puerta Norte. Por estos hechos, el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso el ASC, se pronunció desde la sede de Santa Lucía a la Universidad de La Paz, donde se lleva a cabo una mesa de diálogos entre autoridades y voceros de la protesta en la Lizama. Le pido a todos los barranqueños y barranqueñas tranquilidad. En este momento los diálogos están dándose con el Ministerio del Interior, con las comunidades que han generado la protesta social y esperamos un resultado efectivo en las próximas horas. Parte de nuestro aporte es tener la tranquilidad, no generar situaciones que pongan en desinformación o en situaciones que generen miedo o caos en Barranca Bermeja. Esperemos que los resultados sean positivos y estaré comentándolos todos durante el día. Los bloqueos en las amplias principales de la ciudad crearon caos en la movilidad, especialmente en horas del mediodía. Son las 6.16 minutos en Colombia. La empresa Aguas de Barranca Bermeja, a través de sugerencia, desmintió lo publicado en redes sociales sobre suspensión del servicio en la ciudad. ¿Hay químicos suficientes por ahora para el procesamiento del agua? La circulación de una publicación en redes donde se aseguró que habría suspensión del servicio de agua en la ciudad, ha hablado el gerente de la empresa de acueducto de alcantarillera Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez Aldana, y le ha salido el paso a esas aseveraciones que ha negado rotundamente. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja queremos comunicarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que seguimos garantizando el servicio de agua potable con calidad y continuidad. Importante contarle que estamos en este momento con los suficientes insumos químicos para seguir garantizando el servicio. En estos momentos se encuentra Barranca Bermeja con una situación particular de orden público en el sector de la Lizama, que afecta a todos los sectores económicos del distrito. La situación, sin embargo, suscitó una afectación en el suministro normal del preciado líquido toda vez que la comunidad comenzó a abastecerse de agua al punto que dicha demanda produjo baja en la presión en horas del mediodía. Pero hoy estamos encontrando soluciones y alternativas que permitan avanzar y garantizar el servicio de agua potable. De igual forma, queremos expresarle que es importante el uso racional del agua. Aguas de Barranca Bermeja estará entregando en todos sus canales oficiales la información suficiente para que en efectos tengan tranquilidad de las acciones que venimos adelantando. Llamamos a la tranquilidad, a la prudencia y decirle a Barranca Bermeja que desde la empresa seguimos trabajando para entregarle bienestar y calidad de vida a todos los habitantes del distrito de Barranca Bermeja. Ante lo sucedido, la empresa hizo un llamado a la sensatez y cordura en redes a fin de no crear situaciones de pánico colectivo que puedan alterar la tranquilidad ciudadana. La UIS tiene una nueva forma de ingreso, curso con curso. Estudia seis horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero de 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja. Clases presenciales o híbridas, cuatro módulos de estudio, prueba clasificatoria, Más información sobre inscripciones y requisitos al PBX 620 0700 6006 6020 o al celular 320 Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacerevision.com Hacemos una pausa y ya regresamos con más información. En Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología. Visítenos www.crom.com.co Queremos cuidar de ti y de los tuyos. Tu salud es nuestro compromiso más preciado. Estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada, lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región. Te esperamos. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Colegio Seminario San Pedro Claver, 70 años. En 2023 abrimos los niveles de preescolar o educación inicial. Sus hijos estudiarán en un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza, excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, preescolar, primaria y bachillerato. Visítanos, donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Con el corazón siempre trabajamos, con entrega y compromiso alzamos la voz. ¡Viva, viva, viva, fuerte! Somos la Unión Sindical Obrera. Luchamos por la clase obrera, comunidades y soberanía energética. Somos la Unión Sindical Obrera. ¡Viva, viva, viva, viva! Estudia la Ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander. Al sede a uno de los cupos para Ingeniería Civil, Industrial, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Química o de Petróleos. Con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja, un preuniversitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS. Información en www.wis.edu.co Atrévete a dar el primer paso. Imagina ser WIS. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15%. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque de las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. 100 años luchando por la clase obrera. Las comunidades. Y la soberanía energética. Somos la unión sindical obrera. La unión sindical obrera. Defendemos los derechos de hombres y mujeres. Somos la unión sindical obrera. Caminamos con la gente en alto. Con el corazón siempre trabajamos. Con entre y compromiso alzamos la voz. ¡Viva, viva, viva, fuerte! Somos la unión sindical obrera. Luchamos por la clase obrera, comunidades y soberanía energética. Somos la unión sindical obrera. ¡Viva, viva, viva, viva! Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Milo Doipack, $6,990 pesos Galletas Altinas Original por 3 tacos, $3,700 pesos Café Tradicional Les Café, $9,800 pesos Arroz Sonora por 5 libras, $9,990 pesos Toalletas Húmedas Hoggies, Manitos y Querita, $5,400 pesos Papel Higiénico Scott, cuidado completo por 4 rollos, $8,100 pesos En Vestec, tienda de tecnología, tenemos lo mejor para tu regreso a clases Computadores, tablets, morrales, impresoras y sillas Ven a nuestra tienda y compra seguro Compra confiable, al mejor precio Vestec, tienda de tecnología, 315-421-0648 Calle 49-1076, Sector Comercial Continuamos con más información Nuestro periodista Carlos Cuadrado desde muy temprano se encuentra en la mesa de negociación entre campesinos y el gobierno nacional Buenas tardes Carlos, hubo acuerdos en el transcurso de la tarde, ¿qué información nos tiene? Seis y veinticuatro de la noche Muy buenas noches para toda la comunidad de Barraco del Mejo Buenas noches Marlon Comentarles que hasta el momento no hay acuerdos entre el gobierno nacional y campesinos Pues hasta el momento se mantienen ellos en los salones reunidos aquí en el Instituto Universitario de la Paz Llegando a acuerdos con el gobierno nacional y las diferentes entidades Hace presencia el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, Contraloría, la Policía Nacional y diferentes entidades Ellos, lo que en estos momentos se dividieron, los están, los de Campo 23, también los que es el Oconcito Están reunidos y exigiendo por la licencia ambiental Y el segundo, los de la Nisama, la comunidad de San Vicente de Chucurí, el Carmen de Chucurí Están por la defensa y permanencia de los territorios Esto lo han anunciado ellos y por supuesto estaremos buscando y ampliando esta información durante las próximas emisiones Lo que en estos momentos conocemos es que se están solicitando ayudas humanitarias y atención médica a las personas que están atrapadas En medio de estos bloqueos que se registran en la Nisama, Oconcito y Campo 23 La información que tenemos a todo momento, no hay acuerdos, no nos han manifestado de que pueda avanzar estos acuerdos Pero la información la tiene la viceministra de Participación e Igualdad de Derechos Humanos Lilia Clemencia Lozano, quien se encuentra aquí precisamente en Barranca Bermeja Se espera que a través de esa reunión en esta noche se lleguen acuerdos y poder ampliar y también despejar estas vías principales Se tenía un acuerdo en horas de la tarde, pero se presentó una situación de orden público Y llegaron pues otra vez al tema del diálogo para poder concretar estos acuerdos con estos campesinos y comunidades en general Estimaron ustedes, tiene más información, 6 y 25 de la noche Gracias Carlos, así es, en directo desde la mesa de diálogos entre campesinos y el gobierno nacional En torno a los bloqueos que se están registrando por estos días en la región En otras informaciones, un hombre de 29 años fue asesinado la tarde de este miércoles en el vecino municipio de Yondó Según versiones, recibió 4 disparos La tarde de este miércoles se registró un hecho violento en el vecino municipio de Yondó, Antioquia En el que un hombre de 29 años perdió la vida El hecho ocurrió en el sector conocido como El Prado o Las Vegas Donde según versiones de la comunidad, Oliver Sebastián Betancur Gómez recibió aproximadamente 4 disparos Lo que le provocó la muerte casi de inmediato En el lugar hicieron presencia las autoridades para realizar la respectiva inspección técnica y levantamiento del cadáver Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial con respecto a este hecho Una mujer requiere la colaboración de los barranqueños para realizarse un costoso examen y mejorar su estado de salud Ella es Lorena Castaño Ruiz Con tan solo 33 años de edad, lleva más de un año y medio en una cama con fuertes dolores abdominales A causa de una extraña enfermedad que hasta el momento los médicos no han podido diagnosticar exactamente qué es Algunos médicos me han dicho que no pueden con el caso porque es un caso, pues dicen algunos que es difícil Otros me dicen que no, pues unos me dicen que lo único que tocaría ahorita Pues porque ya me han hecho muchos exámenes y me han hecho estudios Que me toca hacerme un examen que cuesta casi dos millones de pesos Pero la verdad pues como ven yo no tengo recursos Primero me diagnostican algo, luego me dicen que no, que eso no es Y así me lo he pasado, llevo un año y medio en esta cama donde ya yo no sé qué hacer El desespero me ha ganado, o sea, pago arriendo No sé cómo hacer porque no tengo los recursos para pagar arriendo Ni si tengo para una cosa no tengo para otra Y pues estoy a lo que la gente por acá me ayuda Los de una iglesia también me han ayudado mucho Y pues mi hija necesita estudiar A veces la dueña de la casa viene y nos dice que la riendo Y si no tengo pues no sacan y ese es el miedo que no sé qué hacer Que ya yo me quiero curar, quiero levantarme a trabajar Quiero hacer cosas por mi hija, pasar tiempo con ella porque la verdad ella me necesita Este padecimiento le ha impedido realizar labores cotidianas Trabajar o sustentar a su hija de tan solo 15 años Quien tuvo que retirarse del colegio debido a la falta de recursos económicos El año pasado cuando ella estaba estudiando ya le tocó retirarse Porque yo ya estaba enferma, entonces si había para comprar Yo no puedo comer cualquier alimentación, mi alimentación es muy estricta Entonces si había para comprarme una fruta para mí No había para comprarle la comida a ella Entonces muchas veces ella se iba sin almuerzo para el colegio Y se me esmayaba, entonces ella tocó retirarla porque no tenía como la niña asistir al colegio No tenía para cuaderno ni para presentar los exámenes ni nada de eso Entonces ella se retiró y este año pues ella me dice que ella quiere estudiar Que ella quiere pues hacer algo Y entonces yo le dije pues esperemos a ver ya que eso se puede hacer para que usted pueda estudiar Esta mujer requiere realizarse un costoso examen para descartar daños en su organismo Por lo que requiere la colaboración de todos aquellos barranqueños de buen corazón Que deciden ayudarla para mejorar su estado de salud Y por ende su calidad de vida y la de su hija En realidad ella no tiene nada y el papá de la niña es muerto Y mis papás también son muertos Entonces mi hija quedaría sola Entonces la verdad es que yo le pido la ayuda A arrancarme y a los vecinos que por favor me ayuden A recolectar este dinero para poder O alguien que me facilite este examen Que me tienen que hacer urgente Porque la verdad cuesta mucho y no tengo como hacerme el examen Con el apoyo de la Junta de Acción Comunal del Barrio María Eugenia Se realizará una rifa con el fin de recolectar dinero para el examen Los vecinos pues tenemos pensado hacer una rifa De 300 números para ver si se puede recolectar la plata para el examen Pues no sé, que me quiera colaborar Pues de verdad muchas gracias y que Dios los bendiga Si usted desea contribuir con esta noble causa Y ayudar a mejorar la situación de Lorena y su hija Lo puede hacer comunicándose al número 322-944-5404 De verdad de corazón es que le nazca Ayudarme a investigarlo este examen A saber dónde debo, qué debo hacer con esta enfermedad Porque es algo frustrante, es algo que usted ya dice Ya no puedo más, yo quiero ya levantarme de esta cama Y yo, mi hija me necesita 6.30 minutos en Colombia Fueron notificados 10 nuevos casos positivos por COVID-19 en Barranca Bermeja Para un total de 17 casos activos en el distrito Según informe de la Secretaría de Salud Distrital Del 15 al 25 de enero de 2023 No se reportaron personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja Sin embargo, fueron notificados 10 nuevos casos positivos 5 en mujeres y 5 en hombres Asimismo, se informó que fueron 13 las personas que lograron recuperarse de esta enfermedad En la última semana Con estos nuevos casos, suma un total de 17 nuevos casos activos por COVID-19 De los cuales, por fortuna, ninguno se encuentra en unidad de cuidados intensivos Las autoridades de salud continúan haciendo el llamado a la comunidad barranqueña Para que no baje la guardia frente a esta enfermedad Y siga haciendo uso del autocuidado Enlace Noticias dialogó con el nuevo superintendente de subsidio familiar Luis Guillermo Pérez Sobre su trabajo como defensor de derechos humanos en esta región Y de su papel como magistrado del Consejo Nacional Electoral El nuevo superintendente de subsidio familiar en Colombia Luis Guillermo Pérez Casas Ha sido reconocido en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio Por su labor como defensor de derechos humanos Frente al colectivo de abogados José Alvear Restrepo Sobre ese ejercicio le preguntó Enlace Noticias Yo llegué a esta región cuando esta región se le había tomado el paramilitarismo Cuando incluso se edificó un busto en homenaje a Fidel Castaño Cuando los jefes paramilitares eran entrevistados en directo en las radios locales Cuando la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Estaban desarrollando ese proyecto paramilitar Y lo que vinimos a hacer fue recorrer el Magdalena Medio Con Credos, con la Organización Femenina Popular Y con la US Con los sobrevivientes Porque realmente hay que decir que fueron sobrevivientes A un periodo muy crudo de violencia política En este territorio Y bueno, ahí está justamente la lucha de las propias víctimas por la verdad También el superintendente Pérez Casa fue magistrado del Consejo Nacional Electoral Magistratura que le sirvió, según él, para evitar que se robaran las elecciones en el año 2022 Fue un periodo de cuatro años donde el mandato que se me dio Quienes me eligieron, los 43 parlamentarios que me eligieron en el Congreso Como magistrado de la oposición Fue el de evitar que se robaran las elecciones en el 2022 Y creo que es un aporte muy importante para evitar que se robaran las elecciones legislativas Y se robaran las elecciones a la Presidencia de la República Una de las primeras acciones del nuevo superintendente Luis Guillermo Pérez Casa Fue la de intervenir a Capaba por presuntos malos manejos 6.33 en Colombia En este mes de enero Suzuki Barranca Bermeja tiene bonos de descuento en referencias seleccionadas Para sus clientes En este mes de enero Suzuki Barranca Bermeja tiene para sus clientes bonos hasta de 250 mil pesos de descuento En referencias seleccionadas Hacer que se cotice la moto de sus sueños Acércate a nuestra sala de venta Suzuki Barranca Bermeja Ubicado en el Parque Uribe, en el sector comercial En este mes de enero estamos ofreciendo bonos hasta de 250 en referencias seleccionadas Es muy fácil acceder a los créditos que Suzuki ofrece Sin tanto papeleo y con muchas facilidades de pago de hasta 30 meses Además, si eres propietario de tu casa, de tu finca o de tu apartamento Puedes acceder al crédito directo con Suzuki de 24 meses e incluso hasta 30 meses Visite la sede de Suzuki Barranca Bermeja frente al Parque Uribe Uribe En el sector comercial de la ciudad y cotice la moto de sus sueños Recuerda cotizar tu motocicleta 0 kilómetros Manejamos en los horarios de 7 y media a 12, de 2 a 6, sábado de 8 a 1 Y podrás obtener promociones, descuentos y obsequios exclusivos para todos ustedes En Suzuki Barranca Bermeja puede encontrar gran variedad de referencias Para todos los gustos Acérquese y pregunte por la moto de sus sueños ¿Te gusta el pollo? En Distribuidora Distrimayo venden productos cárnicos del mercado Y las mejores marcas de pollo a nivel nacional Ve y disfruta de las ofertas del día y los mejores precios Domicilios al 314-453-6430 Recuerda, los mejores distribuidores del mercado Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia, renovando el mundo Atención Barranca Bermeja Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud Solo para mayores de 50 años Mejora la memoria Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez Aclara la vista y síntomas de la vejez Antes 120 mil Ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos 316-827-9046 En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial Sin co-deudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas Además, visita nuestro único taller autorizado Y venta de repuestas originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225 Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Milo Doy Pack 6,990 pesos Galletas Altinas Original por 3 tacos 3,700 pesos Café Tradicional Les Café 9,800 pesos Arroz Sonora por 5 libras 9,990 pesos Toalletas Húmedas Hoggies Manitos y Querita 5,400 pesos Papel Higiénico Scott Cuidado Completo por 4 rollos 8,100 pesos Cien años luchando Por la clase obrera Las comunidades Y la soberanía energética Somos la unión sindical obrera La unión sindical obrera Defendemos los derechos de hombres y mujeres Somos la unión sindical obrera Caminamos con la gente en alto Con el corazón siempre trabajamos Con entre y compromiso alzamos la voz Viva, viva, viva Fuerte Somos la unión sindical obrera Luchamos por la clase obrera Comunidades y soberanía energética Somos la unión sindical obrera Viva, viva, viva Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Nicole Marin estilista profesional Servicios en colorimetría Cortes para damas, caballeros y niños Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones Repolarización e hidratación capilar Cepillados y planchados Cortes de barbería Calle 48, número 2153, Barrio Colombia Nicole Marin Peluquería Festival de Precios en los Autoservicios La Quinta Papel higiénico Scott Rindemass por 12 rollos, 11.900 pesos Detergente Ariel por 2 kilos, 18.350 pesos Detergente Rindex por 2 kilos, 14.400 pesos Desodorante Gillette Gel, aloe vera, 5.900 pesos Detergente Fab Floral por 2 kilos, 14.400 pesos Salsa de tomate fruco, 11.200 pesos Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar Escribe al 307-97-6403 Y solicita tu cotización Innova Solar SAS Tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias La entrega y dedicación de un joven entrenador de fútbol con la niñez barranqueña Lo ha llevado a crear un club para enseñarles acerca de este deporte Muchas son las ganas de este joven de seguir trabajando con la niñez en Barranca Bermeja Y enseñarles acerca del fútbol Dándole la oportunidad a todos aquellos niños que deseen practicar este deporte y mejorar su desempeño La motivación mía de seguir trabajando con la niñez de Barranca Bermeja Con las ganas de seguir avanzando en este proceso formativo como estudiante y como un futuro entrenador deportivo Pues el año pasado yo laboraba en el Club Oro Negro Pero tenía ganas de avanzar, de seguir Entonces yo tomé la decisión de dar un paso al costado para iniciar mi propio proyecto Y pues en el camino se me han ido unido gente que cree en mi trabajo Cree en mí y pues la idea es salir y sacar adelante este equipo El objetivo principal de esta iniciativa es que todos aquellos niños que por alguna razón no han sido tenidos en cuenta Puedan demostrar sus grandes capacidades y todo lo que pueden llegar a lograr con el apoyo necesario Las expectativas es demostrar que en Barranca Bermeja si hay talento Demostrar también y dar a conocer a la gente que en Barranca Bermeja hay niños que a veces no son tenidos en cuenta Pero que tienen grandes facultades si se les da la oportunidad Este nuevo club se caracteriza por la entrega con la que su entrenador enseña a cada uno de los niños que hace parte de esta iniciativa Estoy muy entregado a mi trabajo vivo y de, del fútbol y para el fútbol La verdad que aquí cada niño es tenido en cuenta como si fuera el mejor O sea, aquí todos son importantes, aquí a todos les damos la participación, aquí a todos les damos el lugar que se merecen Yo creo que eso es lo diferente que tenemos nosotros Este club hasta el momento cuenta con aproximadamente 20 niños que ya han tenido la oportunidad de participar en torneos fuera de la ciudad Y mucha atención que debido a dificultades de movilización será aplazado el partido entre Alianza Petrolera y Deportivo Pasto Que estaba previsto para este lunes 30 de enero El partido que tendríamos el día lunes 30 de enero no se va a poder realizar en este momento Se vio aplazado Esta decisión se ha tomado debido a la contingencia que está viviendo el Pasto en Perú Que no ha podido viajar, que siguen allí bloqueados La última noticia que recibimos es que podrán viajar muy seguramente el 28 de enero Muy cerca de la fecha de competencia Y nos han llamado y nos han solicitado por parte de la mayoría del equipo Poder aplazar este partido para poder brindar unas mejores condiciones Pues obviamente nosotros conociendo esto y sabiendo el problema Y que no es una garantía que vuelva en el 28 Pues hemos aceptado que este partido sea reprogramado y aplazado Que ya de mayor en un momento nos notificará cuando será Con más calma y en qué fecha podremos jugar Esto lo hacemos por brindar siempre una fraternidad que existe entre los equipos Y un apoyo en los momentos que nos necesitamos Como ellos lo han hecho muchas otras veces Pues nosotros también estamos dispuestos a hacerlo 6.43 en Colombia Los guayacanes florecidos que hoy adornan a la ciudad Hacen pensar en un otoño barranqueño La llanura en la que se encuentra Barranca Bermeja Es abrazada por colores vibrantes como el amarillo profundo El sol que contrasta con el azul vibrante Que acompaña las tardes de los barranqueños Se recrea con ello una imagen primaveral en los espectadores Y a ello se suma su flora que le da el complemento ideal Para generar una fusión con los colores sotrinales que ofrecen los árboles guayacanes A través de la naturaleza podemos hacer grandes cambios Y Barranca Bermeja sería muy hermosa Viéndola con todos los árboles guayacanes amarillos y rosados Sembrados por todas partes Imaginémonos nuestra ciudad ¿Cómo sería ese embellecimiento paisajístico? Y ha sido muy fácil Este es un ejemplo que nos dan los hijos de los trabajadores de aguas de Barranca Bermeja Que en una actividad de una pedagogía ambiental En un día sembraron árboles Y entre eso sembraron este hermoso guayacán Que hoy es un motivo de orgullo y envejecimiento para toda la empresa Estos sabios gigantes que la naturaleza nos regala Suelen florecer en los meses de diciembre y enero Dejando a su sombra una alfombra colorida Que cubre las calles y senderos de donde se ubican Se origina así un paisaje salido de cuento Que da magia y embellece todo a su alrededor Es el otoño barranqueño Así es y con esta información despedimos así La segunda emisión de Enlace Noticias Invitándoles a que continúen con nuestra programación Feliz resto de noche La segunda emisión de Enlace Noticias Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24 Número 4764 Barrio El Recreo Asesoría de Tránsito Ludwin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrículas y todo lo relacionado con el tránsito Informes Carrera 2 5014 Frente a la Tránsito Teléfono 312-432-2145 607-611-6793 Pintor 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 Pint